Vamos a hacer que estén los almas, ya aquí. Me tratas como una pisa, se me da lo que pido. ¿Cómo es? Tú quieres el partido, el fuerza que yo necesito. Luego de ahí nos vamos con Carla. Vamos a hacer algo importante. Vamos a hacer algo más pobre. Nunca había sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado. Salva, tú me has dado tanto que he estado pensando. Ya lo tengo todo. Y era mío, ¿pa' cuándo? Ahí están las de la ilumina. Y era mío, ¿pa' cuándo? Y era mío, ¿pa' cuándo? Y era mío, ¿pa' cuándo? Jueve como ventame, besas como ventamea. Muy bien, si la chica y te gustan. Ahí se pone la fruta, si sale de noche y me asusta. a e y y y y y y Me enloque a tu lado, salvaré Tú me has ganado tanto Que esperate y pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Ese bracito, baby? ¿Cuándo? ¡Hazle! ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Tú cuáles cuando estás? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Fuera! Ahora sí, sueldamos, sueldamos No me pido nada Yo no soy mujer No me pido nada No me pido nada Si no, así que ya me pido nada Tú sabes que yo tengo Lo que no tiene otra No me pido nada No me pido nada No me pido nada No me pido nada Si quieres todo eso Te lo pido nada Nunca había sentido Algo tan bien De ti me vuelve Bajo No me pido nada Tú me has ganado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Oh, oh, oh! ¡Dáseme conmigo en tu monedas! ¿Y el anillo pa' cuándo? Aunque sea tu fuerza en esa ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Woo! ¡Bruzo! ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Sientas me va a ir a la noche Conmigo! ¡Hey! ¡Ahí está buena! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo nos fue! ¡Oh, oh, oh!